La Iglesia de Jesucristo 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 Porque están en la ropa. Quiero ver la ayuda de los nuestros. Todos buscan los niños de aquí. Los niños que viven en los niños. Pero la Señalidad no les realizan, los niños que no están en la ropa. Ahora, nos vemos en el próximo. ¿Puedes ver si te gustó? ¿Es un amigo? 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 Y no existe la vida. No hay nada. Pero no hay nada. 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 Jesús, lo espetá. Dios te arrepiento. Tu bolas. Señor. Señor, me lo haré. Dios debane. Dios te empeñe. ientes Свيرة. Dios te atreves. No se pide a su madre. No se pide a su madre. No se pide a su madre. Maestro, ¿sabes a su madre? No hay nada más, señor. Se me pide a la madre. Se me pide a la madre. ¿Qué es eso? Reseitapone monane. Cresto cascanta inenkecho. Cai fariseotach Jesús tawasingman invitarkan. Rispatach di aigurkan mikonampach. Guabakona, repoichis. Uyariichis, repoichis. Uyariichis, repoichis. Cai iri ima tanruan. Ima ta ja. Ima ta aruan. 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 El Señor nos ha enseñado a los que nos ayudan. Los que nos ayudan a los que nos ayudan a la vida. Los que nos ayudan a la vida. ¿Aquí lo que nos ayudan a la vida? ¿No? No. Los que nos ayudan a la vida. y que nos permiten que nos acompañe a todos los que nos ayuden. Gracias por vernos. Nosotros les damos la vida. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos. Nada más. Nosotros nos ayudamos a la vida. Te lo dices, te lo dices, y te lo dices. Te lo dices. y te lo dices. La Iglesia de Jesucristo 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 Jesús Urcoman Huichar Can Mañaco Pedro Santiago Juan Rizircanco 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 Pedro Santiago Mari Maestro, maestro, ya no pico y huawei está. Balikoykin, balikoykin, ya no pico y. No pico ap 편 y. Leti, vamos o모 nadi. Maestro,mu mató el. Seu periconos e verificar esa casa. Toma englobe al74 . Margebaut enrange de cámaras, ¡Vamos! 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 Señor, ¿está bien? ¡Vamos! 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 saluda el en mí junto a hotos sobre el destino arca en tajumán chulín jayua tamaño coexting mucha cuenta ¡Gracias! 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 Ya, vamos. ¡Gracias! Abandonedos todos los lungsos. Ya sabes, ahora vamos a ver. Pueden habernos desconectado. ¡Gracias! Fijueras, no? Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp Guarmi, onkoimikacharizunki. ¡Hawai! ¡Haliaspaña! ¡Milagro! ¡Hawai! ¡Halilia! ¡Hawai! ¡Hawai! Señor... ...yupachasca. ¡Hawai! 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 No hay nada más, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. en su parte de la gente, que el hombre nos aburre. ¿Ahora sí? Los que nos han estado en la tierra, y nos han estado en el camino. Los que nosotros nos han estado en la tierra, los que nos han estado en el camino. Los que nos han estado en la tierra, ¿verdad? Si, en realidad, no lo haces. Quizá el hombre en este país las personas que están en el mundo están en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? El transporte en Dios es un hombre que nos halla. El animal es un animal que nos llama el suyo. El transporte en Dios es un hombre que nos halla. ¿Tiene que estar aquí? Yo no voy a decir que el pueblo que hace mucho. Hay personas que representan en este país? Otra vez, se llama el que se llama, al ser de la universidad. Y también, no es el que hace muchos años. Sólo es el que se llama. El que se llama, al ser de las personas, el que se llama, en el que se llama. y los demás. Y en el año pasado, se ha quedado en el año pasado. se ha quedado en el año pasado. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Paita cuida y capulauanqui! ¡Yu gastazca y kitapas pagapuzaikin! ¡Makentaxcheikin santinmanta! ¡Suakunaxkechuskan luna masingrikanman! ¡Paita cuya, payahmi! ¡Ja, ja, ja! ¡Agnataru amuy! ¡Ah! ¡Puawakunaxinaxamuchu nokaman amaharkaichichu! ¡Paykunaxmixaraxpacha! ¡Nikulia saikichistak! ¡Mana wawakina dios pakapak suyun jaskihka! ¡Mana jarakpajaman haikunkachu! ¡Kaiwawata jaskihka nokatan jaskiwan! ¡Nokajaskiwakhtak yayatan jaskiyantak! ¡Kankunamanta asoanjuchu ikakmikhatun! 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 ¡Phoabata танam использовать! Erapunaitang munkankiwakhtakewakhtak vakak 2016 ¡Kawai! El蓯imiritu ikakmikhatan you kuchyantaki ¡Kauai! Yai, ini HKjeni Anchei. Eka kutawai, Rikuuri en. ¡Adiós! ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Pero, Señor! ¡Pero! ¡Pero, Jesús! ¡Pero, Dios! ¡Pero, Dios! Para la Dicxxta, los niños se ven en un lugar de tu interés. Tú no te vas a hacer nada. Y, yo no te vas a hacer nada. Te vas a hacer nada. Tú no vas a hacer nada. Pero no vas a hacer nada. Ahora lo vayas, puedes ver nada. Cuando vas a hacer nada les vas a hacer nada. ¿Que vas a hacer nada? Me la ves nada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Jesús, que nos hacía en el camino de Jerusalén, nos hacía en el camino de Jerusalén. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Jerusalén, la iglesia de Jesucristo, se convirtió en el que se hacía la gente. ¡Suscríbete! ¡Que me am transpuso y me ha gustado! Me ha gustado porque yo nunca te te guste. Pero, por eso, te cuyo a tus hijos y tus hijos. Pero, por eso, no te guste el alma. Por eso, yo te bendigo de que tu cerebro, Mamá a đầu. Es una estrellita para ti, pero yo te entendí que te hagas mejor. El templo de Jerusalén 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 Jesús El templo de Jerusalén 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 ¡Suscríbete! 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 Señor, ¿suscríbete? Señor, ¿suscríbete? ¡Jerusalén, baraky, rebeta! Pastor, Clean. Pero, vamos a tirar algo. Pregunta, sacave la meta. Dios, cerebro. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ya! 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 ¡No! ¡Soy, chau! ¡Soy, chau! ¡Pruzme, lo que te lo recuerda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ay,fangas es importante importante! ¡Gracias! ¡Öste conectamentos a schools now! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡ horos de la waltad! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos vamos a ir? Promete, Ikin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yay, ay! ¡Ay ate sovit ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Tambiénastas, los soc básicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Gibleich physiológico! ¡Gracias! 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 ¡ friendly! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo